Aníbal Gaviria se suma al Grupo de los Arrepentidos, Editorial y FM Noticias. Estando en campaña, el presidente Gustavo Petro, uno de los que siempre se mostró complaciente con sus discursos y propuestas de llegar a la Casa Nariño, fue el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa. Luego, Petro se posesionó como mandatario y los halagos continuaron. A 12 meses del mandato de Petro como presidente y un sinfín de anuncios, discusiones en el Congreso de la República sobre las reformas, la instalación de la mesa de diálogos con el ELN, de declarar un césar fuego, el inicio de conversaciones con combos en Medellín y mucho más, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, salió a decir que el presidente tiene más tiempo para hablar con delincuentes que con alcaldes y gobernadores, en una crítica que demuestra que él se siente ignorado por el mandatario nacional. Vale anotar que Gaviria Correa siempre se mostró muy tibio con el presidente Petro durante la campaña, razón por la que ahora sus halagos no estarían siendo recíprocos desde el gobierno nacional. Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro ha dejado a los gobernadores esperando en un par de ocasiones, así como a los alcaldes. Esta actitud demostraría que al mandatario comunista poco le importa a cada uno de los mandatarios regionales y locales y las dificultades que se viven y se tienen en cada región. Con ese desentendimiento que ha mostrado el presidente Petro hacia las regiones y particularmente hacia Antioquia, demostrando que lo único que le interesa es sacar adelante sus iniciativas a como dé lugar y a su manera, el gobernador Aníbal Gaviria parece que despertó reaccionando con sus declaraciones recientes a través de la cual expresó que los mandatarios se sienten solos con el tema de seguridad aduciendo a los problemas de orden público que aquejan a Antioquia. Según algunos, solo después de tanto hacerle guiño a Petro sin que éste le corresponda, es que ahora Aníbal Gaviria salió como novia brava a criticarlo y a decir que la paz total hay que rediseñarla y que el presidente no tiene tiempo para sentarse a hablar de temas importantes con los mandatarios mientras que con los delincuentes tiene todo el tiempo para sentarse con ellos. El mandatario de los antioqueños se fue lanza en ristre en varias oportunidades contra la política de paz total, una de las prioridades del gobierno del presidente Petro desde que llegó a la casa de Nariño. Contundente y enérgicamente, el mandatario de los antioqueños ha manifestado que el ELN, luego de anunciar la primera vez un cese al fuego, lo violaron en su momento de manera constante y evidente. En un aparente cansancio por tanta ignorancia, en reiteradas ocasiones Gaviria le ha pedido al presidente Petro escuchar más y hacer caso, pero estas súplicas han sido ignoradas por el mandatario de los colombianos. Entre tanto, el gobernador Gaviria expresó su preocupación frente a los vacíos y falencias de la paz total, ya que se han incrementado las extorsiones, la minería ilegal, los secuestros y el control territorial en los últimos seis meses en el departamento. Según Gaviria, estas críticas al proceso de paz total y las dificultades de orden público tienen un solo propósito, y es el de alertar sobre situaciones que él considera como vocero de los demás mandatarios regionales del país, con el fin de propiciar espacios que contribuyan a la consolidación de una verdadera paz. Aníbal Gaviria Correa es el nuevo arrepentido, pues el gobierno nacional no pone sus ojos en la región antioqueña, no hace desembolsos para proyectos, intervino a sabia salud y no le pone el dedo en el reglón para mejorar el orden público en Antioquia.